Esta iniciativa tiene su origen en CONICET, quien ha tratado de impulsar en los jóvenes, porque está orientado a ellos justamente, la idea de la utilización de las energías renovables, esencialmente solar. Y hoy lo que hemos hecho es analizarlos como jurado, han sido expuestos a la acción del sol al exterior, los chicos lo han explicado, la verdad que muy bien, con mucha pasión, lo cual es fantástico porque ellos tienen que demostrar, no solamente que funcione el sistema, sino que utilidad puede tener la mayoría de ellos en su propia escuela, en el barrio, o lo piensan donar, así que realmente ha sido muy positivo. El concursor se inicia sobre una idea que surgió en Santa Fe, en el CONICET Santa Fe, junto con algunos profesionales que conformamos el arco de personas que trabajamos en energías renovables. Y sí, este año ya Santa Fe tiene la tercera edición del concursor, a la cual, bueno, hemos visto con Beneplácito que CONICET Rosario adhiriera en su primera edición, también ha adherido a esta modalidad de concurso CONICET Mendoza, que ya el año pasado tuvo su primera edición. Y el sistema es un sistema de aprovechamiento de energía solar, que consta de dos partes principales, una es un panel solar que tiene dos resistencias variables por luz, que detectan de qué lado, izquierda o derecha del recorrido del sol, se encuentra el sol actualmente. Entonces, con un sistema de control, mueve un motor que hace que el panel siga todo el tiempo al sol. Lo que se logra es que todo el día el panel aprovecha lo máximo posible dentro de las posibilidades de donde está ubicado la energía del sol. Esa es una parte, que esa energía se guarda en una batería y se utiliza en un sistema de LEDs, que es para iluminar una habitación de cualquier lugar, de un interior, y se detecta también la luminosidad del momento, del sol y del interior también, y con eso se calcula la intensidad de los LEDs que debe tener el momento. Claro, a mayor luz afuera del sol, menor es la intensidad del LED. Ellos son alumnos de una materia que se llama proyecto tecnológico. Son dos grupos, uno de cinco y otro de cuatro chicos. Han trabajado mucho, pobres. Ellos no, a pesar de que la escuela es técnica, no están estudiando una carrera técnica porque estos son los resabios que nos dejó el polimodal. Han hecho un bachillerato normal, donde solamente tenemos dos materias técnicas. Así que ahí sacamos el jugo lo máximo que pudimos para entusiasmarlo con esto.